Bueno, pero este no fue el único discurso encendido en las últimas horas y en las jornadas de las campañas electorales, porque Sergio Massa, por un país, estuvo aquí en los canales, en el canal y además en los estudios de la TV Pública y habló de sus propuestas para la campaña electoral. Ojalá que podamos utilizar esta elección para que el gobierno entienda que tiene que cambiar el rumbo económico porque vamos mal. Ojalá que el gobierno entienda que el mensaje de los ciudadanos argentinos es que queremos a la clase media como principal protagonista de la agenda económica de la Argentina. Es una vergüenza que en la Argentina para comer se pague IVA y que los fondos de inversión que vienen de afuera de la Argentina no paguen impuestos a las ganancias. Es una vergüenza que un muchacho de los que laburan acá, porque decide hacer una hora extra, pague impuestos a las ganancias y que uno de estos que timbea y que pone la plata en el LEVAC, se gana 250, 300 mil dólares y por esa plata no paga impuestos a las ganancias. Yo tuve 6 años la responsabilidad de Administración ANSES, 11 meses la Jefatura de Gabinete, 6 años la Intendencia de Tigre. No tengo ni una sola denuncia, ni por malversación, ni por negocios incompatibles, pero además tengo una tranquilidad. No tengo ni cuentas en Panamá, ni hoteles en Tigre. No tengo nada. Lo que tengo en mi declaración jurada vivimos de nuestro laburo y eso nos da la libertad de poder decir que queremos cobrarle el impuesto a la renta financiera a los bancos sin tener miedo a ninguna aparición de una cuenta y que queremos cobrarle más al juego y no tenerle miedo a los empresarios del juego y que queremos que el gobierno le devuelva la plata de las mineras al laburante, que deje de regalarle el impuesto de las retenciones a la minería y que esa plata la use para que el laburante deje de pagar impuestos a las ganancias.